Muy buenas a todos, aquí estamos el Reveal de Sergio K, nuevo partido FIFA 14 Ultimate Team Estamos con la plantilla que teníamos de la híbrida italiana e inglesa Pero hemos hecho cambios, claro, hemos quitado a Remy y hemos puesto aquí a Jovetic, a Nasri, a Eriksen, Walker Y hemos mantenido a estos Y está Kaka, pero en verdad Kaka queremos cambiarlo por Di Natale Y aquí poner al Sharaoui, lo malo del Sharaoui es mejor, no tiene 5 skins, pero bueno Y vamos a probar a ver esta formación, 4-3-3-4 No, tú eres un poco mentiroso, te han dicho el otro rato, hemos, hemos y yo no he hecho nada No, ya, lo he hecho yo todo, pero bueno Pero lo hemos hecho Pero lo hemos hecho, claro Pues vamos a ver, primer partido de la temporada, bueno, de la División 4 Pues venga, dale Dijimos que íbamos a traer el próximo, un pack opening, buscando todos de la Liga Española Pero salieron los de la Alemana Y ahora, esta semana, que supongo que es cuando se sube el vídeo, no sé cuáles habrán salido Y a este tío le da o no le da Hijo de puta Tienes que dar tú ¿Yo? Sí O menos me deja darle, se ha quedado pillado Tú estás en el list Ahora Ah, claro, le da a él y... Venga ya, hombre, que robo Venga, el primer lado delante es que tú A ver Esto... ¿Por qué mete a Vidal? ¿Por qué si ahí? Este tío, o sea, tiene de a... O sea, a Vidal y a Dante o Álava ese A Vidal y Boateng Ah, Boateng Pues no da ni uno Ni Álava ni Dante Sobre todo porque Dante tiene mucho pelo y... Y Álava es más negro Es más negro y más chino A ver Vamos a ver Yo ve que este me gusta, pero... Bien Por los números parece un poquillo más lento que R Un poquillo nada más O vaya pase de hombro, ¿lo has visto? Sí Vamos a reír Está el galón A ver, hace un par de días que lo jugo al fin A ver Sí, ya tengo excusa Yo hace años que no juego, desde el 13 Sí ¿He hecho falta yo? Ah, no, él Pero... Tampoco Pues no me ha dado No sé, pero él solo te la ha comido Calca que 50 Listo Siempre está resuelto A ver si me saca La voy a sacar para arriba Porque paso de perderla por aquí Mejor la perdemos allí Me cojan la contra Se la pasan de arriba Ahora la bajo ¡Oh! ¡Sácala! Bien Con ese control no vas a ningún lado Hola, hola, Vidal, chaval A ver, la centra y gol ¡Uff! La da a ver, ¿no? ¿Corne? ¿Por qué me estás contando? ¿Tú qué crees que lo va a tirar fuera? No, ya Hostia, vámonos de ahí Vamos a pasar arriba Está claro Bueno, igual Bueno, a ver Se mete al suelo El otro se levanta Vámonos No, no, de marca El gilipollas No me cogerá ahí solo Y claro Entraré ¡No! ¡Uff! ¡A ver, mía! De milagro No me mentira ¿Qué? Se me pongo la acción Lo que vamos No me sale nada Me encanta la capacidad De desborde que tiene este hombre Tiene un talento increíble Para las jugadas individuales ¡Hala, hala! ¡No! Cada vez más cerca De la porcería rival ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gran intento! ¡Uff! ¡De rebote! ¡Uff! ¡Uff! ¡Sí, sí! Tíate al suelo a lo mental ¡Qué patético lo que ha pasado! ¡Madre mía! Tendré que haber ido ganando ya por dos ¡A vos no me está perdonando mucho! A ver si llevo yo una Y cuido al pan ¿Pero qué haces en el suelo, macho? Poder esto dejar un par de días de jugar Vamos, no afectado ¡Es fuera de juego! Pero ha visto como he controlado con la boca ¿Se le ha quedado el balón ahí te da? Sí ¿Y el tirito que ha hecho? ¡Vaya a pasar nada! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jotty! ¡Entra en zona de peligro! ¡Vámonos! ¡Juega con Nani! ¡Juega con Nani! ¿Vejas todas bicicletas al aire? ¡No se puede! ¡Tiene bicicletas al aire! ¡No era para engañar! ¡Era toda una estrategia! ¡Mira que estrategia! ¡Oh, buena! ¡Era estrategia! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Madre mía lo que está perdonando! ¡Por Dios! ¡A ver si consigo llegar yo una vez a puerta y meter! ¡Porque madre mía lo que me está perdonando no es normal! ¡Pues no! ¡No! 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 ¡Ya también! ¡Al final llegará el golmón mierda! ¡Tú! ¡Un golmón mierda ha podido entrar ya! ¡De nuevo te iba a poder meterlo! ¡Quiero decirte un fallo tuyo o algo de eso! ¿Alguno más? ¡Sí! ¡A ver! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Tú ya! ¡Toma! ¡Primer tira fuerte gol! ¡Ahora se estará lamentando! ¡Claro! ¡Esto es lo típico que nos hacen a nosotros! ¡Es verdad! ¡Muchos partidos! ¡Sí! ¡Tirado veinte veces! ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo! ¡Y esa equipación! ¿De dónde la sacas? ¡No la he comprado antes! ¡Es de Lumancio! ¡Pues no está mal! ¡Mola! ¡Un digo que si se viese más el... ¡Eso! ¡Rosita! ¡El gorila! ¡Pues bueno! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡El de la banda! ¡No! ¡Se las quitan! ¡Pues buena! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡No! ¡Le va a hacer un regate y no sé qué he hecho! ¡No he equivocado! ¡Un regate! ¡Pero si regatea! ¡Y Jovecti como defiende! ¡Mira cómo remata de cabeza! ¡Puf! ¡Y el mío rematar! ¡Me van a fundir a Jovecti! ¡Y bajándose a defender! ¡Eh! ¡O los parrenos! ¡Para la hora! ¡La eliminación esta no me he estado buscando muchas formaciones! ¡¿La jugadora que dice? ¡No! ¡La formación esta en 4-3-3! ¡La cuarta! ¡Eres con estrellas! ¡Pero tener más gente en el campo! ¡Que más o menos! ¡Si tiene la misma! ¡Muchos dirías uno más! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Pero yo no lo voy a notar! ¡Vamos! ¡Pero si es que suben mucho también los laterales! ¡Como el otro ya el sistema! ¡Los laterales como no son de skills! ¡Tienen como mucho dos u dos! ¡Vamos! ¡Pues picharte que tenga! Dani Alves Por ejemplo Vámonos Vámonos Pica Qué buena Qué buena Nari Qué buena Segundo tiro Segundo gol No te lo crees ni tú Esto sí que es efectividad Uf Bueno ya Se ha puesto a celebrar el gol Y casi salta la valla publicitaria Sí, yo lo he intentado Yo le he dado a hacer algo Un trito Y de mucha clase A este paso te dejo Hacia la segunda parte Porque yo creo que me remonta A ver No sé El caso es que no me va Le va dando mil por cinco A cero de milagro Bueno Ya le hubieras empatado A lo mejor Sí No puede perder La valla hostia Bueno Regalo Y aquí va a venir gol No Sí Al final viene gol Se veía Al final viene por regalo En vez de por todas las que ha tenido Por un regalo Si te lo he dicho Que va a ser por eso Los saques de banda Que son más peligrosos Hasta el fondo de la red No me imagino a este equipo Sin este futbolista Yo tampoco Manolo Si se vea A una zona de Rick Regala No, tío Si hubiese reventado ya la escuadra Un guapo ¿Cómo que no la regalan? No Ahora sí No Madre mía ¿Puedo ir entonces? Sí, porque yo veo Que me remontan Hace muchísimo Que no puedo Es que no me joda Tampoco es para decir Que me deciese ir ganando Porque mire los tiros Pero no sé Me jode que haya sido por un regalo Porque al fin y al cabo Supone O sea, mi poder no se puede ganar Vamos, Tarap No, tío Si le va a hacer la puta ruleta De dos toques Maldito David Luiz No No, no Vamos a buena Vamos, vamos No Qué pasa Madre mía Sácalo de ahí Bien Cuidado Cuidado Entra Vale, vale, vale Tenía testigos Ahí va a fuera No hay muestra alineación Pero que tiene los Los extremos Como Segundos delanteros A lo mejor Parece ahí que tengas Los tres delanteros Entonces a lo mejor Puede que siga Por esta por ahora Hace con el balón Ay, qué buena era si hubiese salido Sí, pero el pase era abajo No, vaya hueco No, vaya hueco Gol, salta la que gol Por dios Y ahora me va a meter la cola Por mierda Madre mía Madre mía Está teniendo mala suerte El chaval Estuvo demasiado Eso me asusta Lo malo es que Está teniendo buena suerte O sea, al final Se convierte en buena suerte Pero Bueno, bueno, sí Porque la otra No, eso no lo que ha acabado yo Porque no sé por qué Ha hecho el pase Va La ocasión está ahí Vamos, salta la ¿No pinta falta? Cuidado Falta suya Que te estaba comiendo O sea, ahí en verdad Si hubiese pintado falta de cualquiera No, es que nos falta Pero bueno La juego La puerta en mi no llega ¡Lopita! A ti te conviene No se pierda tiempo No se pierda tiempo Esto no lo voy a dar, eh Bueno, saque de banda, sí Tiene que haber un botón o algo Una combinación de botones Para tirarte ahí Con quien te duele el tobillo Se te ha subido el gemelo Lo haces con todos los jugadores Que te echen amarilla Y ahora Acaba el partido Vale, suya Es que a las ocasiones Están siendo suyas Solo que No ha tenido esa suerte Que he tenido yo Que he tenido dos Y las he admitido Vamos Lo que no suele pasar Vale, bien Vamos ¿Se le va? No Vamos Ay, qué buena Yo, Beti Guay Qué bonito Pero no vale para nada Muy bonito Creo que sí Esto al final, eh Llevar a ventaja de dos todavía Vale Vale En casa de uno Un gol viene en cualquier centro En este mismo Míralo 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 Sácalo Madre mía Me la mata Suba el del medio Vuelve a apoyarse en él Vamos, Tara Vamos No Pero bueno Yo creo que lo gafas Diciendo Y el tío dice Me cago en la puta ¿Por qué no entra? ¿No vamos? Vamos, Walker Vamos, Walker Vamos, Walker Perdón, la tera Llega a ser el El tercer ranger Por sí Eso es lo original Uy, que lo había dado a sacar Por tengo un segundo Vamos Que no hay fuera de juego Vamos 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 No, no, no Huelcazo Menos mal No Bueno Bueno, vale Menos mal Ahora sí Ahora sí Venga, hombre Venga Venga, hombres Hay que sentenciar Lo que hace Lo voy a amagar Perder tiempo Ah, fuera de juego Fuera de juego Esto es fuera de juego Fuera de juego Ahora vamos Vamos Solo tienes que aguantar No diga eso No diga eso Que ya me viene Que buenos defensas tiene Sí, por si yo no Vamos, Tara Vamos Madre mía Que casi la consigo Y todo Y todo ¿Sabes? Perdigro, perdigro Perdigro No, bona Que buena Esto falla Quiero la caga Cuidado Retiro No Vamos Y saca Arriba Al medio Otra vez Eh, eh, eh Con el colegiado Vamos a sacar rápido Madre mía Lo mejor es centrar el punto Lo que puedo hacer Oye, Betty Qué bueno eres Pero el otro Tu compañero muy malo Uy Último minuto Peligro Peligro Vámonos Vamos por banda Tendría que ser esta jugada Y acaba Tendría Pero le dejan la suya Cuidado Se merece el empate Se merece el empate Y lo va a conseguir Hijo de puta Hijo de puta Madre mía Que no acaba el partido A ver en qué minuto Había añadido tres Yo digo que me han metido en el 95 Yo digo en el 94 A ver, en verdad Es merecido Las cosas como son Joder Es merecido antes Ahora no Ya Y esto por qué no me haces el regate Si me queda aquí Entonces me voy a hacer el regate Vamos a ver en qué minuto me ha metido Porque ha añadido Tres minutos Podríamos estar hablando de robo Venga, que salga ya Míralo Es un robo Me ha metido en el 94 Ya han dejado un minuto más de añadido Para que me remonte O sea, para que me empate Vamos a ver las estadísticas Porque las cosas como son Tampoco merecía ganar Pero, oye También he defendido bien Y nos paró también Dos tiros Si es que nos pegaré con tiros Precisión 100% Claro, claro Madre mía Bueno Un puntito Muy bien Madre mía Si es que no merecía ganar Pero tampoco esto Me merecía perder Bueno, pues vamos a dejar aquí este episodio Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!